Jesús dijo a sus discípulos Supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo y recurre a él a medianoche para decirle Amigo, préstame tres panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle Y desde adentro, él le responde No me fastidies, ahora la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados No puedo levantarme para dártelos Yo les aseguro que aunque él no se levante para dárselos por ser su amigo Se levantará al menos a causa de su insistencia y le dará todo lo necesario También les aseguro, pidan y se les dará Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abrirá ¿Hay entre ustedes algún padre que da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? ¿Y si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan Palabra del Señor Como les decía al principio, estamos celebrando esta memoria linda de la Virgen Bueno, celebrar a la Virgen siempre es lindo Porque evidentemente como hijos e hijas que somos La queremos, la amamos, la miramos Porque ella siempre nos conduce a su hijo Jesús Entonces hoy en esta vocación de nuestra Señora del Rosario Le pedimos y le decimos Tú que fuiste la mujer orante y perseverante Ayudanos a mirar a tu hijo Jesús Para que Él nos regale la gracia de la oración Que es el gran tema del Evangelio Fíjense que el Evangelio de hoy es una catequesis Que hace Jesús sobre la oración Entonces narra por medio de esta parábola Lo que es esto de rezar Cuando leía el Evangelio me acordaba de una de las experiencias Que he vivido Cuando me encuentro con un amigo llamado Julio Que está en situación de calle Cuando salimos en la olla con los chicos de Juan 23 Nos encontramos con él Entonces él nos cuenta las anécdotas y lo que ha vivido Y entonces, bueno, esta semana tuve una changa Que me dieron, como dice él, un trabajito Después me regalaron esto Después me encontré con aquella persona Que también me dijo que podía ir a su casa A cortarle el pasto Y entonces me entusiasmé porque ahí Y entonces siempre concluye diciendo lo mismo La gente nunca me deja tirado Y Dios menos, dice él Entonces, ¿por qué me acordé de esto? De Julio Y de sus anécdotas Porque tiene que ver con esta experiencia La gente no me deja tirado Y Dios menos Lo que dice él Yo en mi vida lo que hago es Pedir, buscar, golpear puerta por puerta Esa es la experiencia que nos muestra Jesús En el día de hoy En el tema de las características de la oración Que una de ellas es la perseverancia La constancia El todos los días encontrarme con él No cada muerte de un obispo, como dice el dicho No, todos los días un encuentro con él Breve o no breve Pero todos los días No cada tanto No cuando me acuerdo No cuando tengo que pedir algo No, todos los días un rato Para estar con él Para compartirle la vida Y junto con esta característica De la insistencia y la perseverancia Está el tema de El sentirme hijo de Dios Hija de Dios Que confía en él Por lo tanto En mi oración Le pongo todo lo que soy Todo lo que tengo Todo lo que siento Todo lo que vivo Y pongo en el corazón del Padre Dios Todas las cosas No son las cosas lindas Las cosas lindas Las cosas no tan lindas Lo que me pasa de bueno Lo que me pasa de malo Lo que me agrada de mí mismo Y lo que no me agrada de mí mismo Lo que necesito yo Y lo que necesitan los demás En el corazón del Padre Dios Con mucha confianza La oración brota De aquel hombre Y de aquella mujer Que con fe confía en Dios Y por lo tanto Se muestra al desnudo Frente al Padre Dios Así soy Esto soy Y desde lo que soy Te pido Te ruego Te insisto Te agradezco Y pongo toda mi vida En tus manos Aparta de mí este cáliz Señor Dice Jesús Pero que sea tu voluntad Y no la mía Por eso En esta tarde Es un examen de conciencia También En esta dimensión orante De mi existencia Como cristiano Como cristiana Hay una dimensión Lindísima Que es la dimensión orante Soy un hombre Que reza Soy una mujer Que reza Y como está mi oración ¿Verdad? Y puedo decir Y tener esa experiencia Que tiene este amigo Nuestro Julio La gente No me deja tirado Dios tampoco Dios mucho menos Como es mi oración Como estoy viviéndola ¿Verdad? Que pena Si se hace costumbre Y entonces Como ya es costumbre Sé que tengo que rezar Un Padre nuestro Un Ave María A la mañana Y a la tarde Y no es un encuentro Novedoso Lleno de la vida De lo que me sucede En cada jornada En cada momento Por eso A María Santísima Nuestra Madre Que supo Poner toda la vida En las manos Del Señor Que supo decirle Que se haga tu voluntad Y no la mía ¿Verdad? A ella Le pedimos Que nos ayude A ser perseverantes En la oración A ser confiados En Dios nuestro Padre Y a meter Toda nuestra existencia En el corazón Del Padre Dios Cada vez Que rezamos ¡Gracias!